Siéntate, por favor. Me imagino que quieres hablar sobre la discusión de la otra tarde. Lo lamento, Camino. Es que estoy sufriendo mucho por la délica situación que están viviendo mis padres y... perdí los nervios. Descuida, lo comprendo. Por desgracia las cosas están lejos de mejorar. Mi hermano Julio ha decidido marcharse de la ciudad. Y yo ni siquiera soy capaz de reunirlo lo suficiente para decirle a mis padres que vamos a posponer la boda. No quiero añadirle más disgustos de los que ya tienen. Luego tendrás que hacerlo, Cinta. Vuestra boda no se va a posponer, te lo seguro. ¿Por qué dices eso? ¿Has convencido a Emilio? No. Pero ya no tiene motivos para hacerlo. He aceptado casarme con el de Afonso. ¿Estás hablando en serio? Te aseguro que no es algo acerca de lo que me gustaría bromear. Nos hemos comprometido esta misma tarde. Camino. Escúchame, un matrimonio es algo extremadamente serio. No puedes desposarte por un impulso. Ni muchísimo menos por una obligación malentendida. Lo sé de sobra, Cinta. Pero a mí ya todo me da igual. He dejado de creer en el amor. No digas eso, hombre. Pero es la verdad. Nunca amaré a nadie como he amado a Maite. Pero aunque no esté enamorada del de Afonso, seguro que con el tiempo aprenderé a respetarlo y a apreciarlo. Eso no es suficiente. Lo tendrá que ser en mi matrimonio. Mi madre quedará complacida. Y yo dejaré de causar problemas a todas. Ya está. No te puedes casar por despecho. No puedo permitirlo. Es que no puedo, de verdad. No está en tu mano hacerlo, Cinta. La decisión está tomada. Y ya no hay marcha atrás. Mi suerte ya está echada. Pero tú lo único de lo que debes preocuparte es de que tu matrimonio sea muy dichoso. Ya que el mío no lo va a ser. Cuánto me alegra que hayas recuperado la voz. ¿Cómo es posible que te haya ocurrido lo mismo que antaño? Vaya usted a saber. Buenos días, doña Felicia. Buenos días. ¿Se encuentra usted bien? Perdone que le diga, pero no tiene usted muy buena cara. Que me ha perdonado. La verdad es que he tenido un terrible dolor de cabeza y no he pegado ojo en toda la noche. Vaya. Cuánto lo lamento, madre. Camino, hija. ¿Ha recuperado la voz? ¿No se había enterado usted? Ayer a la tarde no la vi. Me tuve que retirar pronto por la jaqueca. Bueno, yo les dejo que tengo que continuar con mi ronda. Me imagino que tendrán mucho de qué hablar. Con Dios. Con Dios. Decías que habías recuperado la voz ayer. Sí. Antes de hablar con Ildefonso. ¿Con Ildefonso estuvisteis juntos? He aceptado su propuesta de matrimonio. De hecho, esta misma tarde vendrá a pedirle mi mano oficialmente. Ay, hija, de verdad. Hija, no me lo puedo creer. Qué alegría más grande. No se engañe, madre. Las dos sabemos que yo no volveré a ser dichosa. Ildefonso es un hombre bueno. Pero yo no estoy enamorada de él. Y nunca lo amaré como amo a Maite. No se engañe, no me lo amaré como amo a Maite.